Iván era su felicidad y ahora es un problema, es un obstáculo para todos. Todos parecen tener... Es literalmente imposible que te deje en paz. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Una buena razón para acabar con él. Sí, esa es la solución, matarlo. Madre por Siempre, capítulos finales. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.